18, búsquelo con sus manitas y con su boca, usted puede seguir alabando a Dios, Mateo 16, 18, cuando usted esté listo, respóndame con un amén, que se escuche, lo vamos a leer así con todo respeto, reverencia a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo que está listo, dice, la iglesia de guerra, dice, Mateo 16, 18, dice así, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atrases en la tierra, será atado en el cielo, y lo que desataras en la tierra, será desatado en el cielo, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, Dios grande, Dios de poder, Dios de gloria, Dios de misericordia, que presento al pueblo, que llegó hasta tu casa, en esta noche, Espíritu Santo, que pido que te muevas con poder, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, ponlas en acción, el que está enfermo, sánalo, el que está caído, levántalo, el que está endemoniado, libéntalo, que tu presencia, que tu presencia se mueva a lo largo de este lugar, en el nombre de Jesús, a usted le vamos a dar toda la gloria, porque a quien quedante es usted, y es quien merece toda la gloria, ¿cuántos pueden alabar al Señor? ¿cuántos pueden adorar al Señor? ¿cuántos levantan las manitas? ¿cuántos adoran? ¿cuántos adoran? ¿cuántos alaban? ¿cuántos pueden significar el nombre de papá? vamos, levanta las manos, mi hijo, abre la boquita, ama lo que está vivo, ama lo que está vivo, levanta, levanta la mano, abre la boca y alaba a Dios. ¡Vamos! Vamos, 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 tome acento, asia pauliente. Y ahí cielta, digo, tirando un cecito a footage, un cohesillo, a pum, 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 pum. La Biblia dice que el que se avergüenza de Dios Delante de los hombres Dios se avergonzará delante de los hombres del cielo Así que tú y yo tenemos más que mil razones Por las cuales alabar a Dios No hay vergüenza cura Que Dios te libertó, Dios te levantó Dios te liberó y que hubieras muerto Ya estás vivo porque Cristo lo hizo ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡Oiga bien! Presten mi oído Presten oído Está llegando un grupo de personas Para sentirse como que quiero que escuchen Entonces le pongo una palabra ¡Oiga bien! La Biblia dice que Cristo llegó a la creyente necesaria de Filipo Allí le preguntan sus discípulos ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Cuáles son los hombres que hay por ahí? ¿Quiénes dicen que soy? Bueno maestros, unos dicen que de Jehovía Otros dicen que de Jehovía Otros dicen que él es un profeta de los más grandes Pero Jesús se golpea frente a ellos A los que él llamó Y le digo ¿Y ustedes? ¿Ustedes quiénes dicen que yo soy? Ustedes, ustedes, ustedes Y la Biblia dice que se levantó Pedro Y le digo Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios Viviente Y Jesús le respondió Diciendo Bienaventurado Que quiere decir Dichoso Bienaventurado Simón Hijo de Joná Porque esto no me lo he revelado Carne ni sangre Si no mi papá que está en el cielo Hagáclate ahora Y le digo Sobre estas rocas Sobre lo que tú hablaste Sobre esta profecía Edificaré la iglesia Y las puertas del reino de la muerte No creas que se van a cortar la iglesia ¡No puedes! ¡Avan su rabata! ¿Cuánto alaban a Dios? ¡¿Cuánto alaban a Dios?! ¡¿Cuánto alaban a Dios?! ¡Lluya! Le digo Todo lo que se hace en la tierra Se ha sacado en el cielo Todo lo que se hace en la tierra Se ha sacado en el cielo Y a ti te doy la llave En el reino de los cielos ¡Vamos! Mira hermano Yo vengo aquí a hacer una cosa La iglesia tiene poder La iglesia de Cristo Tiene poder Usted que ha sido lavado Por la sangre de Cristo Usted Que el Señor Lo perdonó Sus pecados Que confesó a Cristo Con su boca Como salvador Usted no es cualquier cosa Usted nació un santo Usted es pueblo adquirido por Dios Dios no te puso Por el corazón Dios te puso Dios mío Siento la presencia de Dios Dios te puso Por el corazón Perdóneme Si me doy un sacudido Lo que vengo a decirle es esto La iglesia no puede perder su esencia La iglesia no puede perder el fundamento Ni la base Ni la postura El fundamento es Cristo Cristo sana Cristo sana Cristo libertad La base es Cristo La croque como vida de los siglos Es Cristo Se le dio nombre Sobre todo el hombre Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Hay otro nombre Como el de Jesús No es la Virgen del Pozo No es la Guadalupe No es Chacobo No es Chacobo No es Chacobo No es la estatua Todas las glorías ¡A asuban allá! Siento adiós aqui Perdóname Pastor Si me doy cuando que volcáis camino Miren bien abajito pero síguelo ahí papá que a mí me gusta con la música los tiempos pasan el hombre cambia las instituciones cambian los concilios cambian los ministerios cambian los gobiernos cambian pero Dios no cambia repito Dios no cambia eres el mismo ayer hoy por los siglos el Dios de Abraham el Dios de Jacob el Dios de Dios el Dios de hoy entonces la situación es la siguiente la iglesia tiene poder tenemos el respaldo de Dios somos los representantes de Cristo aquí en la tierra que dice el marco 16 y 17 estas señales seguirán a los que creen ¿cuántos creen aquí? háganme un poco de alboroto los que creen levanten la mano ¿cómo será lo que la creen a Dios? en mi nombre estarán fuera los demonios tú tienes el poder hablar nuevas lenguas mostrar las manos con el enfermo y se agarran comer las cosas mortíbulas y no le hará daño entonces la Biblia dice que no te puedes convertir a estos tiempos ni a las azones de estos tiempos entonces la iglesia desde el tiempo se ha acomodado demasiado porque nosotros en general la iglesia este es el templo que hablamos de nosotros que somos la iglesia la iglesia como que se ha acomodado demasiado la iglesia como que ha bajado la guardia ya la gente no quiere hablar lengua ya la gente no quiere lanzar en el espíritu ya la gente no quiere pasar los días aquí en el altar orando, llorando viviendo clamándole a Dios ya la gente no quiere ayuno ya la gente no quiere oración entonces se le echa la culpa a Dios por cosas que te buscas tú se le echa la culpa a Dios por cosas que haces tú hay consecuencias que están pagando pagando por lo que tú haces Dios levántate yo creo en una iglesia de poder yo creo en una iglesia viva de fuego de pitash yo creo en una iglesia que está fuera demonio yo creo en una iglesia que no hay crujo ni santejo que dan agarrando yo creo en una iglesia que sale enfermo yo creo en una iglesia poderosa yo creo en una iglesia que Dios le espalda ven la situación de cómo está la gente ahora es también que un impío me diga pastor vamos a volver que a mis hijos están en el vicio pero un cristiano se supone que si tu ciego están en el piso tú lo pides lo que haces es la tierra se ha desatado en el cielo lo que desate la tierra se ha desatado en el cielo que dieron la llave la llave el tipo de acceso con la llave tú abres tú cierras con la llave carámalos al acceso el pelo se adelantó tenemos acceso a la presencia de Dios clama que Dios te responde mira que Dios te va esto es bien vamos a estar hablando con una hermana el esposo se le fue los hijos están controlando un punto de droga y ella dice yo llevo 22 años en el evangelio y me dice con los mercados están rotas destruidas ¿para qué tú voy a llorar? pero esa pelea te toca a mi hija en la piel para que tú lo sepas hay peleas que son tuchas hasta que tú no le demuestres al diablo que tú tienes poder Satanás ¿no viste como dijo Pedro? ¿qué dijo Pedro? que el diablo va como un león buscando a quien debojar el león tiene como sobredombre que es el rey de la selva pero el león lo astucia en su inteligencia brutal él ataca a presas débiles él ataca a presas lastimadas alábanos y padre ahora el diablo no va a atacar a alguien que esté lleno de fuego no va a atacar a alguien que esté lleno de unción el diablo el diablo no va a atacar a uno que ayude y que onda va a atacar a alguien que vive va a atacar a alguien que tiene las malas caídas va a atacar a alguien que está amarrado se amarraba a soja raya agarraba a lo que vive entonces yo le dije hermana veinticinco en el evangelio y usted está dependiendo de un hombre para que su problema espiritual se solucione por más que Dios o su hombre aquí hay que hacer las cosas de Dios puede venir el evangelio internacional puede venir el profeta que llama a todo el mundo por los nombres que aquí es grande Dios tú no dependes de mí para una victoria tú dependes de Dios para una victoria tú no dependes del profeta para una victoria tú dependes de Dios que usa el profeta para un amiento avanzada tienes que levantarte tienes que sacudirte tienes que adornar a Dios glorio glorio a Dios hermano me dijo que puedo unirme con usted por la concedida amén me dicen me digo a través de la iglesia acá porque el pastor no me ayuda y yo le dije que el pastor no te ayuda mi casa está patada arriba mi hija es prostituta mi hija es de tempiana yo no sé qué hacer y el que el pastor no me ayudó pues le dijo el pastor que hoy ayude por mí y dije bueno si usted viene a la iglesia con esa actitud yo lo hago a esto a malo porque quien tiene que ayunar por los hijos suyos es usted quien tiene que ayunar por sus hijos es usted quien tiene que hacer que agarrar por sus hijos su matrimonio y su familia es usted yo le digo al diablo cuando se me levanta o te quita o te paso por encima pero lo que Dios me abrió yo lo voy a ver yo lo voy a ver el mismo espíritu santo que usaba en Ikea es el mismo espíritu santo que tú tienes el mismo espíritu santo que se manifiesta en las campañas cuando uno quita algún otro se te ha ponido es el mismo espíritu santo que lo tienes el mismo espíritu santo que tiene Randy Rasky los peristerios más usados los hermanos y nene es el mismo espíritu santo que tienes tú entonces ¿qué pasa? el que está pagado eres tú que lo pelea se te está cayendo la casa en tus narices y no te levantas a pelear se te están perdiendo tus hijos en la nariz y no te levantas a pelear se te está rompiendo el matrimonio en tu cara y no te levantas a pelear esto no es cuestión de ayuda psicológica esto no es cuestión de ayuda psiquiátrica esto es espiritual pero dijo que esta guerra no era contra cabal de mi sangre sino contra principados los protestantes y gobernadores de las tigenas de este siglo le digo por tanto si que los romos ponte el alma burro y prepárate para pelear entonces el fundamento la esencia, la base que donde viene el poder y la autoridad de Dios viene de Jesús Jesús le dijo a Pedro sobre esas dos edificas en mi iglesia ¿qué es lo que pasa? lo que dijo Pedro tú eres el hijo de Dios esto no es un cuento de vieja ni una fábula esta es la realidad del evangelio Cristo Jesucristo venció al diablo venció la muerte le dijo al diablo dame la llave del imperio y de la muerte llegó cautiva la cautividad le dijo al diablo se te acabó el pan y papá si te creas que me había patado aquí estoy vivo yo venció la muerte la iglesia tiene autoridad mire sobre el reino de la muerte los demonios piden el hijo de un imperio y se lo llevan porque no tiene cobertura pero los demonios piden el hijo de un cristiano tienen problemas porque cuando esa madre se pone a orar al padre en el nombre de Jesús yo ando los demonios de muerte yo ando los demonios de accidente yo ando los demonios que quieren matar a mis hijos yo que prezo al diablo yo estoy difriendo cuando esa madre es oro y que le damos las promesas de Dios el Espíritu Santo se muere y que va la victoria pero entonces mira la actitud ahora miren manos caídas como nos va a comentar la batalla no puedo más con esta lucha el Dios porque vuestra jerezón se acerca levantate a pelear que le dijo que le dijo David a Goliat tú vienes contra mi con espada las hijabalinas y yo vengo contra ti el nombre de Dios el Dios es patrón y caer en el Dios tú lo provocaste que me quita el problema te voy a cortar la cabeza la actitud de un cristiano tiene que ser de guerra de valentía Dios no tiene un espíritu de cobardía sino de poder y amor y dominio propio desde los días de Juan el Bautista que yo he anunciado sufrido violencia y solo los violentos los valientes los arrebatarán ¿por qué te lo vas a dar de grande? a ti te arrebatan la victoria aquí hay que hacer quejera la muerte no prevalece contra la iglesia lo que desatas en la tierra desatado en el cielo lo que desatas en la tierra desatado en los cielos y no quiero las llaves tenemos el acceso por eso cuando tú clamas Dios te responde cuando tú tocas te encuentras llegó el momento de Dios gente en depresión gente con espíritus que ataques de pánico estoy hablando de gente dentro de iglesia gente que depende de una vincarita de una baña de una sala para poder dormir ¿por qué? porque quien nos recarga la Biblia dice que Dios hace que dijera tu carga y tu yugo fácil que está pasando contigo pon tu carga y considera el amor de Dios que Dios la va a hacer la va a quitar la va a lo si puede llegó el momento de Dios no hay derrotas en el Señor de victoria sacúdete clava por tu hijo por tu hija por tu matrimonio sacúdete 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 llegó el momento de Dios miren mi hija se estaba muriendo así como al menos el pasto lo merecía llegamos a un culto celebrando una victoria casa de los científicos ya se convirtieron en la plaza pública de Florida aquí era un mujer pastorito yo continuamente y soy un otro contento y cuando llegamos a casa con él todo el mundo todo el mundo por disfrutaría ya con tal que todo el timón lo que pasó de momento venía punta en el piso yo pensé que estaba relajando y empezó a conversar y no parece de nada y le gritó el mundo gritando se mueve ¿qué es esto? cuando la pere levantarla estaba concursando trincha se estaba poniendo morada y todo el mundo gritando le caía así por el que apaga fuego el bueno de muerte tú no te la vas a llevar espíritu de enfermedad tú no la vas a matar Dios dijo que ella iba a ser predicador Dios dijo que ella iba a ser pastor te das de aquella hora te das de aquella hora no sé de dónde viene pero que va fuera aleluya y cogiendo con mi alma a la espina y yo te la mando con mi esposa y siguiendo y peleando con los demonios y el hila cuando llegué al hospital el Pedro que estaba estaba saliendo cuando abrimos la puerta que el avión buscaron la camilla la metieron no pueden pasar la radio el payeto salió el médico como los 20 minutos dice la tuvimos que resucitar con el estrocho que ella parece de eh espilencia que ella parece de nada de nada en casa nadie parece nada de eso ¿por qué le digo eso? usted es el médico pero que estuvo más de 15 minutos sin oxígeno tiene daño sin edad hay que mandar la mamá antes de la mamá para el centro médico y me cerró la ambulancia mi esposo y yo gritando y miento clamándole a Dios amando se prendiendo usted no puede recibir lo que no es de Dios si Dios le habló de victoria todo lo que tenga que ver con derrota deséchalo deséchalo sacúnelo si Dios dijo que iba a salvar a tu hijo a nada le está pidiendo lo contrario deséchalo hay gente que recibe las maldiciones las maldiciones no se reciben cuantos ganaban a Dios después el momento de Dios pelea pelea lo que Dios de Dios tiene preso Dios le va a mentir Dios le va a mentirse lo que habla pasa le hicieron un tonto de juicio a mi hija vino el cardiólogo el nefrologo el neorólogo todos los neorólogos falta un de mara de chiquita mi papá es tremendo está mala no veía por los ojos no veía por los amigos cuando viene la doctora le dice a mi esposa usted es la mamá que me da mi esposa si la que va a pasar si ya está grave va para centro médico cuando llegaron va a estudiar y todo mal el corazón piñones salía algo en el cerebro por la falta de los cienos en tanto tiempo hicimos cienos pasó una situación que no pudieron enviar ese mismo día para centro médico quedamos en el coño ella y yo orando la valoria a Dios porque aquella que era la verdad en el cielo donde deshacen la tierra que deshacen el cielo las puertas de signos de la muerte no prevalecerán contra la iglesia yo estoy hablando con la iglesia aquí Dios te dio poder Dios te dio autoridad cuando tú clamas ya damos al padre en el nombre de Jesús todo lo que le pida Él lo hace no tengas miedo el que toca le abre el que busca el puente el que clama le responde el oído de Dios está presto esperando que tu vida fuera Dios cada mal a las ocho de la mañana en punto mi teléfono comienza a sonar y yo lo como del obvio bendiga yo no soy persona de estar poniendo por Facebook hay gente que si cae en el baño mi amigo Doro se le da un selfie eso es una charla de pie hermanos son cosas personales estoy peleando con mi mujer eso es una falta de respeto son cosas personales son personales uso el Facebook para hablar de Dios o la gente que los atacan me están atacando hermanos si ustedes los atacan dejen que Dios pelea vengan a ser con mi página de Facebook nunca va a haber dinergrón una queja nunca va a haber dinergrón que me están atacando va a haber culto campaña el que me quiera atacar va a tener que ver que estoy en victoria el que quiera hablar de mi va a tener que ver que está abajo y Dios no tiene arriba usted ponga la grandeza de Dios la gloria de Dios lo que Dios está haciendo deje que Dios fene que Dios llama Dios logra España yo nunca pongo nada no ni que miente nada 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 mucho risos no es culto pero no espere que Dios va a haber con una caja de concheri toma no es la iglesia el diablo odia la iglesia la de fiesta ahora son su suerte el diablo y yo lo cogió quedó una enseñadita yo no tengo un bebé equivocado me dice es negro José de con el patrón amén y anuncia antes de terminar el rendido el señor me dijo que presentara un pote de aceite lo presenté y me dijo vas a ir al hospital de área quien me dijo eso a ella vas a ir al hospital de área de Manatí que la hija de mi siervo está bajo un ataque la vas a unir y le vas a decir que esta enfermedad no es para que morra abasó 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 haciendo la presencia pero no se sabe quien pueda llamar a Dios todavía Dios revela todavía Dios habla usa la autoridad usa el poder que Dios te dio vence con el bien y el mal no te grajes no te quites Dios lo hace si no lo hace hoy lo hace mañana pero Dios lo hace y yo le dije sierva como es después se le explique para mí después se escucha Dios me ha votado la noche que te la quiero que era tu hija que le ofrecerá la muerte de muerte y me dijo que usted estaba en el hospital de área de Manatí porque a veces no podía usar una autoridad que pues Dios usó a uno pero Dios usa a otra gente o tú te crees la última Coca-Cola o pepsicola del desierto Dios te lleva donde otros cuando están en necesidad como vaso pero Dios usa a otros para que lleguen donde ti como vaso cuando tú estás en necesidad esa es la iglesia vamos esa es la iglesia ese es el pueblo de Dios mi hijo me va a llevar allá y como a las 10 de la mañana a la noche llegó una viejita fratitita bien linda con los pelos bien mal con blanco plantita hermosa como de 78 80 años con un pot de aceite así de grande quitando aquí yo me salí yo me salí al lado de Juan de Bautista me abrazó me dio un beso y le digo siempre yo lo cortí no sé quién es no sé no sé yo me salí al lado estaba terminando haciendo un sindicato a la gana fuimos al cuarto ella ni se presentó porque el hombre de Dios no está buscando posición ella ni se presentó ni el hombre de Dios ni el que la aplaudan ni el que lo elogien el hombre de Dios va a decir el trabajo de Dios punto se acabó y se baja destapó aquel pot de la serie la unió completa y le dijo esta enfermedad no está muerta es para que Dios se glorifique y lo vas a testificar le dio dice Dios que el martes salte aquí la unió y se fue vino la doctora nos junió con los médicos todo estaba mal pero ya Dios no había hecho que el martes se iba supuestamente el martes la doctora dijo pues 12 como no se pudo llevar a Centroamérico por una situación en los papeles pues el ruido iba para Centroamérico y mi esposa le dice no, no el martes ya no es la casa y la doctora le dice no me digas que tú eres de esas fentecostales aleluya locas que brindan en la brasa y mi esposa le dijo el Dios loco que tú dices me dijo que el martes mi hija va para casa se formó allí no, no no me dejen meter miedo del diablo no, no, no no, no 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 nada